Estos van a implantar su amistad ¿Qué es lo que se elevaron? Cuando murió López Portillo, que fue el presidente Lo sacaron acá A él no Nada, nada, nada No hay más Sí, lo sacaron En una avenida En su casa Le hicieron una avenida Toda la avenida es una calle y llevaban a hacer el trabajo Ahí ya se va a firmar Pero no va a grabar bien, ¿no? No, pero Juan Gabriel Se vio porque De un ratito a otro lo quemaron No, como que de un ratito a otro Que lo sacaron de su casa Porque se vio Eymar Eymar Ey, no tomen agua de ahí Venga, a ver Su limpia De cuají Es lo que me lo quiero